Hoy haremos una preparación nutritiva y con mucho sabor. Prepararemos Bucatini Doria al estilo oriental. Para esto necesitamos Una zanahoria cortada a lo largo Un pimentón cortado a lo largo Medio calabacín amarillo cortado a lo largo Medio brócoli cortado en trozos pequeños Media taza de champiñones cortados 40 ml de salsa de soya Jengibre al gusto 500 gramos de Bucatini Doria Para empezar cortamos en julianas, es decir, a lo largo La zanahoria, el pimentón y el calabacín Cortamos en trozos pequeños el brócoli y los champiñones También picaremos finamente el jengibre En una olla pondremos abundante agua hasta que hierva Luego agregamos un poco de sal y los Bucatini Doria Dejamos cocinando por unos 10 minutos En una amplia sartén o wok derretimos mantequilla y añadimos el jengibre, la zanahoria, el pimentón, el calabacín y el brócoli Sofreímos por 3 minutos Agregamos la salsa de soya y los champiñones Continuamos cocinando un par de minutos más Si la pasta ya está al dente, es el momento de escurrirla Ahora agregamos los Bucatini a la sartén y los mezclamos bien con los vegetales que acabamos de saltear Es tiempo de servir Disfruta esta novedosa receta Doria, rica en zinc y hierro con tu familia y los que más quieres